Vamos a ver ahora de manera muy muy rápida cuál es la situación actual y las distintas patas del negocio de Lockheed Bardeen. En primer lugar encontramos, como ya comentábamos en análisis de Huntington Ingalls, que si no lo habéis visto pues recomiendo que lo miréis, es el mayor fabricante de buques para la US Navy. Pues bueno, el gasto militar, pese a que dicen que nos dejamos mucho dinero, está en mínimos históricos de toda la historia de Estados Unidos y más si lo compramos por otro tipo de gasto público como puede ser la Social Security, etc. Esto principalmente ha sido debido en que después de la Guerra Fría, pues Estados Unidos no tenía ninguna potencia que se le pudiera enfrentar y básicamente todo el dinero ha sido destinado a luchar contra el terrorismo. Y obviamente pues a un tío que va con un Turban y un AK-47 pues no hace falta fabricar un F-35 para derribarlo, por decirlo así. Así que el gasto militar se ha reducido mucho. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a China, de que obviamente puede rivalizar perfectamente en nivel económico y en nivel militar contra Estados Unidos. Bueno, a nivel militar aún no, pero se está poniendo las pilas por ello, están construyendo un montón de buques, ya tienen más de 400, es una locura. También tenemos a Rusia, bueno que estos si bien están de capa caída, vamos a ver cómo evoluciona el precio del petróleo, etc. y todo esto. Pero vemos de que en general Estados Unidos ya no tiene el dominio que tenía después de la Guerra Fría en que era literalmente indiscutible. Podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera y con quien quisiera porque era imposible vencerlos. Y ahora encontramos de que sí hay una potencia que les podría desafiar. Eso, por supuesto, contando de que China no colapse económicamente. Si colapsar económicamente, pues un poco toda la tesis de que va a tener que aumentarse por cojones en todo ese siglo XXI el gasto militar, pues se vendría abajo. Mientras China continúa haciéndolo bien, el sector de defensa americano estoy seguro que también lo va a hacer aún mejor. Bueno, pues como decíamos y vamos a introducir luego, vamos a ver de que Lockheed Martin fabrica el polémico F-35 porque muchos dicen es una mierda de caza y además ha costado un pastón. Pero no hay nada más alejado de la realidad, es un caza magnífico, de hecho no hay ninguno que sea tan bueno como él y... disculpad. Y básicamente sí ha sido muy caro, pero ha valido la pena, pero de lejos y derriba cualquier cosa que encontramos en una idea. Aquí vemos los sobrecostes que tuvo el programa del F-35 y se puede entender un poco para que... para... se puede entender perfectamente que hay algunos críticos. Eso sí, vemos de que ahora el precio por unidad, eso era en 2012, que era unos 140, luego subió un poquito más en cuanto se empezó a producir y llegó a valer casi 200, una cosa así. Pero ahora ya vuelve a estar el coste por unidad alrededor de los 80, 90, 100 millones, así que vuelve a ir bien la tendencia y empezamos a ir bien. Pero bueno, para que os hagáis una idea, el coste del programa en 2012 representaba básicamente el 65% más o menos del presupuesto total en defensa del que hubo en 2019. Así que obviamente es un pastón y se puede entender por qué ha habido algunos críticos, pero lo que ha hecho el gobierno es decir... Vale, ya nos hemos dejado un montón de pasta, tenemos dos opciones. Una, o hemos invertido todo esto y lo vamos a tirar a la basura porque abandonamos el programa y nos vamos a ahorrar un poquito, pero vamos a perder todo lo que hemos hecho. O corremos hacia adelante, que es lo que hicieron, que es básicamente ya que hemos invertido un montón de pasta, pues terminemos de gastar el dinero que sea para tener el mejor caza que pueda volar los cielos los próximos 40, 50 años. Y eso es lo que han hecho y eso es el F-35. Las distintas patas del negocio de Lockheed Martin es básicamente el 40% de las ventas vienen de Aeronautics, del F-35, del mantenimiento y mejoras del F-22 Raptor, del F-16, del C-130, que ya los vamos a ver luego. Luego tenemos el Rotarian Mission Systems, que las cifras son de RMS, que representa el 25%, que aquí hacen un montón de cosas distintas, de verdad tienen muchísima cosa. También encontramos el de Missiles and Fire Control, que también lo vamos a ver, son cosas que explotan, representa el 17% de las ventas. Y después encontramos el sector espacial, que representa el 18% de las ventas, que es un sector que espero mucho, mucho, mucho crecimiento. Y vamos a ver también por qué, por qué están metidos en proyectos hipersónicos y bueno, cosas que volan un montón, sinceramente. Y bueno, y aquí tenéis finalmente el gráfico de la división de las ventas. Y ahora ya sí, vamos a empezar a ver el sector aeronautics y vamos a ver avión por avión qué es lo que fabrican y qué es lo que hacen.